En este momento me gustaría escuchar, para todos ustedes queremos reponer, al embajador de El Salvador, quien aboga por la resolución pacífica de los conflictos y condena cualquier intento de intervención en los asuntos de Venezuela. Vamos a escucharlo. Muchísimas gracias, señor presidente. Considero que es lamentable cuando cualquier país de América Latina y del Caribe es objeto del Consejo de Seguridad. Y eso es independientemente de la visión que cada uno de los miembros del Consejo y más importante aún que los miembros de la Membresía de la Asamblea General tenga sobre si se justifica o no se justifica que el Consejo de Seguridad conozca el tema A, el tema B o el tema C. Entiendo que soy el último orador de la lista de esta mañana, así que trataré de ser bastante conciso y al grano, respetando también el fin de semana de todos los colegas y agradeciendo en primer lugar la presencia del canciller de Venezuela, el señor Jorge Alberto Arreaza, quisiéramos reiterar de nuevo en este foro lo que ya expresaron anteriormente mis autoridades nacionales y expresamos también nuestra profunda preocupación por una nueva escalada en la confrontación política que afecta a la estabilidad y al desarrollo de nuestro hermano país de Venezuela. Una vez más expresamos que le corresponde principalmente al gobierno y a las demás fuerzas políticas venezolanas la solución a cualquier problema o diferencia que se enfrenten al interior de la sociedad de ese país, siendo necesario recurrir a la vía política y retomar el diálogo que conduzca a la concertación. El Salvador, como Estado responsable y parte de la comunidad internacional y miembro fundador también de esta organización, reitera que la solución pacífica de los conflictos, así como el pleno respeto a los principios de la no intervención y de la soberanía de los estados, la prohibición del uso de la fuerza o la amenaza del uso de la fuerza sube en mejor camino para aportar a la superación de cualquier dificultad que atraviese Venezuela y para contribuir de ese modo a la estabilidad regional tan necesaria para todos en el desarrollo y bienestar de nuestros pueblos en la región. Y finalmente, quisiéramos recordar que el gobierno de El Salvador expresa su respaldo a la iniciativa diplomática de aquellos países que, comprometidos con la paz y la estabilidad en la región, promueven y esperan contribuir en encontrar una solución política y pacífica en las diferencias de Venezuela. Muchísimas gracias, señor presidente.